Buen día, allí está Vero Brunati. Buen día, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, recién acabamos de escuchar la palabra del entrenador de la selección, el Tata Martino. Esta fue la rueda de prensa previa al viaje que va a realizar la selección argentina hacia Estados Unidos para enfrentar el día 4 a Bolivia y el día 8 a México, en lo que será la última gira preparatoria de cara a las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Vero, es increíble porque estamos hablando de la selección, pero a vos te debe haber resultado tragicómico, para decirlo de algún modo, igual que a nosotros aquí, la recurrencia del tema de la fecha y la realización o suspensión del Campeonato del Fútbol Argentino y el propio Martino, ¿no? Diciendo algunas cosas, guardándose otras, tratando de dar a entender. A ver, la verdad, cuesta mucho, cuesta mucho realmente ver cómo en este contexto organizativo que el fútbol argentino tiene, estamos hablando del subcampeón mundial y del continente, ¿no? Sí, él lo mismo lo decía, me parece que fue bastante explícito cuando abrió la rueda de prensa y él decía que hubiese preferido que la AFA se pudiese destacar en una rueda de prensa como la de hoy, que la AFA hubiese tomado la determinación de suspender la fecha del fútbol argentino teniendo en cuenta la preparación de la selección argentina, nada más ni nada menos que para empezar las eliminatorias, no es una preparatoria cualquiera. Es la última citación antes de empezar las eliminatorias para el Mundial de Rusia y estar hoy debatiendo, aún todavía sin resolución en la AFA, sobre si se disputa o no la fecha 23. La realidad que es desopilante y por momentos, como bien lo decías, es tragicómico que no haya una organización en el fútbol argentino que tenga en cuenta, como lo destacaba Martino, el interés de los jugadores también y el fútbol argentino en general, esto de que para los jugadores es tan importante disputar partidos importantes como el que disputarían San Lorenzo y Boca como también formar parte de la selección, en este caso de la selección argentina pero también hay 16 jugadores del ámbito local que fueron convocados por sus selecciones. Vero, ¿qué te parece? Después seguimos charlando, por supuesto, porque hay mucho para hablar en relación a la selección argentina, si compartimos con aquellos que no pudieron escucharlo las declaraciones. Una primera parte de la conferencia que dio hace un ratito, Gerardo del Tata Martino. Bueno, lo que creo que hoy era una gran oportunidad para que el mundo del fútbol diga qué buena decisión tomó la AFA respecto a suspender la fecha, que esto es lo que debería haber pasado y no estar en esta situación, inclusive conversar hasta último momento si la fecha se suspende o no se suspende. Son desprolicidades que existieron, existen y esperemos que no vuelvan a existir. Inclusive me parece una situación difícil para los jugadores, porque uno entiende que quieren jugar en sus clubes, uno entiende que quieren estar en la selección y sobre todo entienden que quieren jugar los partidos decisivos. Y me parece muy injusto que algunos de ellos no lo puedan hacer. Me da mucha pena por los futbolistas, porque incluso creo que es una manera de acercarlos a ellos, a algunos, a lo mejor lo piensan, a lo mejor no, pero es una manera de acercarlos a tomar una decisión difícil. Porque ellos quieren jugar en la selección, pero trabajan todo el año para hacer las cosas bien en sus clubes. Y cuando llegan a la etapa decisiva tienen ganas de jugar. Me parece que se había tomado una buena medida ya desde febrero, inclusive era una buena medida sin tener, por ejemplo, el convencimiento, porque nadie sabía si Carlos iba a estar en Boca o no iba a estar en Boca. Entonces, exponerlo a los futbolistas a esta situación, sí, la verdad que eso sí me da bronca. En esta oportunidad convocamos lo que había que convocar, lo que sentíamos que teníamos que convocar. E inclusive cuando tuvimos que producir las modificaciones en la lista, la hicimos con los futbolistas de acá, en los lugares que creíamos tenían que ser futbolistas de acá, y con futbolistas de afuera, en el caso de Gaitán, en el caso de Correa, en los lugares donde las opciones principales estaban en futbolistas que se desempeñaban en el exterior. Siempre nosotros pensamos en jugar contra los mejores, esa es la idea, no siempre se puede lograr. Después hay una etapa en función a lo que uno tiene por delante, de ver la conveniencia de con quién jugar. Tiene poco sentido en el mes de septiembre, cuando en octubre empiezan las eliminatorias, de por ejemplo jugar con equipos europeos. Es mucho más conveniente jugar con equipos que, incluso en el caso de Bolivia, que después vamos a enfrentar. Creo que las giras, los partidos tienen mucho de importante, más allá de los 90 minutos de cada uno de los partidos, y es toda una semana que vamos a estar juntos. Y en definitiva es lo último que vamos a hacer en materia de amistosos, previo a la competencia oficial, que es el partido con Ecuador. Ya vamos a estar repasando la segunda parte que hemos preparado de la conferencia de prensa del Tata Martino, haciendo mención más puntualmente a lo que tiene que ver con la lista. A vos, Vero, ¿qué es lo que te quedó de esta extensa charla que tuvo con los periodistas antes de partir pensando en los amistosos? Vamos a recalcar lo que decía el Tata Martino respecto a la organización del fútbol argentino, la desprolijidad de tener que estar definiendo una lista para una gira de la selección argentina sin tener la confirmación de alguno de los jugadores que él desea convocar. Y además, con lo que destacaba el Tata Martino, esto de la situación puntual de los jugadores, como el caso de Carlos Tevez o Manuel Más, que tienen que disputar un partido importante del que seguramente quieren jugar, pero por otro lado, tienen este desafío que es jugar con la selección argentina. Entonces, un llamado a la concientización de los dirigentes del fútbol argentino para que estos hechos no se vuelvan a producir. Y yendo ya más puntualmente a la cuestión de la convocatoria, hay varios jugadores del fútbol local que fueron citados en la lista de 24 por las ausencias de jugadores internacionales. Un caso puntual es el de Ángel Di María, que está realizando una mini pretemporada y un trabajo especial. Recuerden que se lesionó, tuvo una lesión muscular en la final de la Copa América y por eso es que tiene una nueva oportunidad en la selección argentina Nicolás Gaitán. También los llamados de Manuel Más, el defensor de San Lorenzo, que el Tata Martino destacó, que es un jugador que en algún momento incluso lo pensaron incluir en la lista para la Copa América. Y el de Ángel Correa, el jugador que para el Tata Martino es el mejor juvenil que tiene hoy la selección sub-20, que lo está haciendo muy bien en el Atlético de Madrid y que quiere darle la chance y verlo jugar y probarlo, a ver cómo se ensambla en un equipo en el que juega Messi, Agüero, oportunamente Tevez, Gonzalo Higuaín y tantas otras estrellas que tiene la selección argentina. Nos quedan varias preguntas. Y destacar también el caso de Matías Craneviter. Sí, sí te escucho bien. Te decía, el caso de Matías Craneviter, más allá de que en este momento está en Europa, cerrando su contratación por el Atlético de Madrid, todavía lo consideramos un futbolista del ámbito local que ha tenido un gran año y que es considerado por el Tata Martino como uno de los reemplazantes de Javier Macherano y que quiere empezar a darle rodaje en la selección argentina. Me quedan un par de preguntas para hacerte, pero justamente como tienen que ver con las convocatorias, podemos sacar conclusiones después de escuchar al Tata hablando del tema. No hablé especialmente con Leo, solo que lo veo jugar y ha jugado ya tres partidos o cuatro partidos decisivos, los dos con el Bilbao, partido con el Sevilla, primera fecha de liga, tanto él como Javier han jugado sin ningún tipo de problema. Y los chicos convocados, lo que debo decir es que salvo el caso de Correa, que es algo que naturalmente sí va a dar porque es probablemente el futbolista juvenil más destacado que tiene Argentina. El resto de los futbolistas son jugadores que, si no han estado, ha sido producto de las circunstancias, como el caso de Craneviter que tuvo una lesión el año pasado y que seguramente nosotros hubiéramos citado. El caso de Ramiro ya había estado, el caso de Manuel hasta último momento estuvo peleando un lugar para ir a la Copa América, la realidad era a la hora de la decisión de la lista era él o Milton y terminamos decidiéndonos por Milton. O sea, no hay ningún futbolista que nosotros estemos citando ahora. Nico Baitán ya estuvo en muchos partidos de giras. No hay ningún futbolista que estemos citando que hayan aparecido ahora producto de la casualidad y seguramente como son futbolistas que estamos viendo hace mucho tiempo seguirán teniendo continuidad dentro de la selección. A veces es muy difícil sostener a un futbolista y mucho más un arquero que a lo mejor no ataja. Independientemente de que durante todo este tiempo que él no ha tenido tanta continuidad, su trabajo en la selección ha sido impecable. Y ahora el cambio no solamente para bien desde el punto de vista de la institución donde él ha tocado ir a jugar, sino también por el equipo donde juega y por la forma en que juega, por la continuidad que tiene. Y bueno, entonces nosotros estamos muy felices de que él pueda tener esta realidad de hoy. Peleó mucho por esta realidad de hoy. Hizo trabajos muy importantes, competencias decisivas. Y me parece que también es justo que tenga esta posibilidad que tiene hoy en el Manchester. Esta de él fue una lesión que llevó un poco más de tiempo. Entonces entendimos que era un pedido criterioso de Paris Saint-Germain porque hoy es beneficio para el Paris Saint-Germain. Fundamentalmente es beneficio para el jugador y mañana seguramente será un beneficio para nosotros. Por todo lo que tenemos en el año y porque circunstancialmente la Copa América del año que viene la volvemos a tener al final de una temporada. Uno vislumbra que la temporada del Paris Saint-Germain va a ser dura, va a ser exigente, va a ser prolongada probablemente. Y entonces nos pareció que era prudente acompañar este pedido que hizo el Paris Saint-Germain, que no es bajo ningún punto de vista una negativa. Interesante ver todo lo que decía el técnico argentino sobre Di María, teniendo en cuenta que tuvo lesiones en el momento clave del Mundial y en la etapa decisiva contra Chile de la Copa América. Yo te quiero hacer una última pregunta. No se la hicieron al Tata, pero como vos sos capaz, entre comillas, de interpretarlo al Tata, me vas a poder contestar lo que quiero saber. Es verdad, las competencias en Europa recién empezaron. No hay mucho margen como para andar contrastando rendimientos. Pero vos sos de las que piensan que el hecho de que Martino haya llamado a los mismos 23 que jugaron la Copa América tiene que ver también con algo simbólico, que en el futuro es probable que esa lista empiece a moverse un poco más. Sí, por un lado se repite lo que sucedió con la lista post-Copa del Mundo. El reconocimiento de los jugadores que hicieron el esfuerzo y que llegaron a la final de una Copa América. Pero por otro lado, también, Román, la posibilidad no solo, él lo decía en la conferencia de prensa, la posibilidad no solo de ver jugar y de poder seguir trabajando en la idea que él quiere plasmar en la selección argentina, sino también la de poder hablar con el grupo de jugadores con los cuales prácticamente no habla después de lo que fue la final de la Copa América y poder hacer un cierre, un balance, tanto en lo positivo como en lo negativo y poder analizar de cara al futuro qué cosas son las que se pueden corregir. El Tata Martino decía quiero hablar yo con ellos y también escucharlos. No estaba en el resumen de las declaraciones del Tata Martino, pero sí cabe señalarlo, esta necesidad del Tata Martino de volver a reunirse con sus dirigidos y analizar qué es lo que sucedió en la Copa. Por otro lado, sí, vamos a empezar a ver nombres nuevos, por ahí no se va a producir un recambio tan grande. O sea, esta lista es una lista de 24 jugadores en la que hay 4 o 5 jugadores del fútbol local, pero sí vamos a empezar a ver nombres nuevos en la selección argentina, Ramiro Funes Mori, Emanuel Mas, el caso de Matías Craneviter, el caso de Correa. Casi me animo a decirte que son nombres que vamos a empezar a ver también en futuras giras y en las eliminatorias. Pero, gran trabajo. Seguramente seguís prendida la pantalla, por supuesto, de Deporte B porque hay mucho más para contar.